Los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump y de Corea del Norte, Kim Jong-un, acordaron reunirse en mayo próximo para hablar sobre la desnuclearización de la península asiática debido a la gran tensión existente en la zona. De acuerdo a fuentes oficiales cercanas a la Casa Blanca, la petición de una reunión entre los mandatarios fue entregada este jueves 8 de marzo por un emisario surcoreano que el martes pasado se reunió en Pyongyang con el mismo Kim Jong-un. Esta reunión es histórica, pues supone un avance entre el conflicto existente entre ambas naciones y el resultado de las presiones mundiales sobre las previas Olimpiadas de Pyeongchang, además del trabajo conjunto entre Pekín y Washington.